Bueno profesor Chucho, ¿cómo le fue a usted en el sindicato, en las elecciones que pasaron hace pocos días? Bueno, de antemano pues agradecerle a Dios, agradecerle a los maestros y maestras de aquí de la zona de Nariño, especialmente a la Unión, San Lorenzo, todos los municipios vecinos que depositaron la gran confianza y el día 25 de enero en las grandes elecciones de Simana, nos fue muy bien, obtuvimos la quinta mejor votación con 385 votos y actualmente pues nos asignaron la Secretaría de Comunicaciones. Bueno, actualmente ya enviaron al Ministerio de Trabajo, ya enviaron los 15 directivos que quedamos electos, donde a nosotros nos da, la obligación del Estado es darnos una comisión por 5 años, donde el Estado automáticamente tiene que enviar el reemplazo a mi centro educativo de Botanilla, donde puede ser, donde un maestro de pronto está sobrándonos en otro centro educativo, o mismo la Secretaría también reubica de otra parte, pero pues es obligación del Estado también de garantizar la educación y de garantizar también la actividad sindical de los maestros. ¿Quiénes más del norte y ahí aparecen en esa candidatura o quiénes van a estar en esos cargos? Bueno, actualmente pues felicitar a un amigo, segundo Ricardo Ordoñez, él es de aquí de Belén, es un gran compañero, él obtuvo la mayor votación, él es de acá del norte. Históricamente, primera vez que tenemos dos representantes del norte en una junta directiva. También pues felicitar está el compañero Luis Armando Auz, que fue un docente que laboró aquí en La Normal y actualmente quedó como presidente de nuestro sindicato. Entonces tenemos personas conocidas y que de pronto podemos servir mejor a los maestros. Bueno, para la gente que está viendo más o menos esta elección, ¿en qué repercute para el magisterio? ¿Qué ventajas le traerá? ¿Qué cambios habrá? Bueno, pues lo primero que van a tener un representante de nuestra zona, la zona norte, donde pues estaremos visitándolos constantemente a todos los maestros, en el momento que tengamos la oportunidad para dar los informes de la actividad sindical, de la actividad jurídica, de todo lo pedagógico también. Entonces estamos más al tanto de nuestro gremio, del de la zona norte, que se lo merecen de tener también un representante allá en una directiva tan importante como es la de Simana a nivel del departamento de Nariño. Bueno, ¿qué es lo que le han pedido los del norte ya a ustedes, como los nuevos elegidos para estos cargos en Simana? ¿Qué es lo que les han pedido los profesores expresamente para cambiar o para redireccionar? Para direccionar pues hay mucha situación, en lo jurídico más que todo, por ejemplo traer un pool de abogados, puede ser maestros, también compañeros, para que den sus charlas, para actualización pedagógica, jurídica, sindical. Entonces estamos más al tanto de los maestros para que ellos también tomen las riendas de bien de lo que es estar dentro de un sindicato. Sí, lo de salud, pues para el informe de los maestros, pues eso es uno de los grandes problemas que atañen a nuestro sindicato. Actualmente parece que Proinsalud se le amplía un poco el tiempo porque ya estaban cambiando de operador. Proinsalud también se apegó a la licitación, pero se está esperando hasta que tiempo ya se amplía o se cambia de prestador de servicio de salud. Eso usted sabe que se modificó en gran parte, también con el apoyo de FECODE se modificó algunas partes que benefician a todos los maestros. Todo eso también es importante para que los maestros también les traigamos el informe pertinente para que estén actualizados en este tema. Yo voy a hacer una pregunta y es que para mí es una problemática y es que todos los muchachos están centralizando al municipio de La Unión, o sea, uno ve cada vez más escuelas cerradas, la de Buenos Aires se acaba de cerrar ya, una escuela tan bonita, tan cercana y se cerró. Entonces uno mira esta problemática, no sé si sea una problemática al interior del magisterio, o sea, ¿no puede el magisterio hacer algo como para que no se centralice tanto? Esas son las preguntas de alguna parte de la comunidad para que los niños no solo vengan, sino que estudien en sus corregimientos, en sus lugares. Pues para no ir más lejos, por ejemplo, yo laboro en un centro, pues laboro en un centro rural, municipio de San Pedro de Cartago, es un centro unitario, pero dando gracias a Dios no ha habido de pronto de estudiantes que se han ido a otros centros educativos, porque eso también está en los maestros de concientizar a las comunidades educativas, que el cerrar un centro también es cerrar las puertas a algo que mueve a las comunidades educativas. Entonces, es la cuestión del transporte, yo veo que el transporte es uno de los garantes en esta situación, porque hay padres de familia que tratan de enviar a sus estudiantes a las zonas centros, pero como de parte de la administración municipal, o bueno, de cualquier ento les garantiza el transporte, entonces los padres de familia, es decir, no van a tener que meterse la manito al bolsillo y pagar esos recursos. Donde no hay ese transporte de los que llegan acá a la zona urbana, creo que los centros educativos estarían totalmente intocables, quedarían con sus estudiantes que deben estar allí.